Ay, Dios mío, nunca pensé que esa madre me hiciera, yo tanto que lo amo y él como me viene a pagar, yo venía feliz, porque le traía ese regalo y él como me sale, tanto que lo amo yo, yo no sé qué, por qué él va a ver a otra mujer sabiendo que me tiene a mí. No sé por qué me paga así si yo no le echo nada, tal vez él siempre me dice que nunca me iba a ser infiel, No sé qué. Yo quiero que me vayas con el capi para la casa. ¿Por dónde me voy? Pero no quiero que me viren a los vecinos. No quiero, no quiero que me vayan con el capi para la casa, no quiero que me vayan con el capi. ¿Por dónde me voy? y me destrozado el corazón de una manera que yo nunca pensé que iba a ser así yo no lo creía así tanto que me decía que no que jamás me iba a ser infiel que yo siempre iba a ser su princesa que yo siempre iba a estar con él y él como me viene a pagar tan felices que mejor ni nos hubiéramos venido para acá pero si yo no me hubiera visto yo sé que me lo van a negar yo no sé qué hacer tanto que hijo que tendrá ella que yo no tendré yo ahí estoy pendiente de él estoy pendiente de su comida estoy pendiente de todo y ahora qué pasó ay señora ay señora me enamoró bastante demasiado emocionada porque ya desde hace mucho que no sentía lo mismo que él me hizo mentira cuando estaba con él y quizás ni despedirme que quiera de él porque así como él estaba hablando porque tan amoroso cariñoso o quién lo va a desear un hombre así como él pues más que ella dice que ni la mujer tiene ahí pues no sé si creerle o o a saber por qué solo falta que me salga de que tiene problemas con la mujer pero bien me dejó tan pero tan emocionadísima que ya ni quisiera ni quisiera dejarlo desde fuera y que estuviera más rato conmigo para seguir repitando aunque él tenía que ir a hacer sus cosas y yo tengo que llegar a mi casa pero la verdad si me gustó estar con él me enamoró bastante y pues la verdad yo soy joven yo tengo que seguir mi vida tengo que buscarme un nuevo amor que me enamore pues un hombre para tenerlo en la casa para que me esté enamorando porque ya me hace falta y la verdad si él está bastante guapo también y está joven igual los dos pues estamos jóvenes tenemos una vida por delante y pues está bien bonito así que está también que como los dos estamos jóvenes yo a mí no me quedo ningún hijo porque no tuvimos ningún hijo con la pareja que tuve estoy solita y me tengo que dar la oportunidad también de conocer otra persona él tampoco tiene hijos y pues tenemos que ver la vida hacia adelante tenemos toda una vida por delante más que decir que ya ni la mujer tiene una casa que se fue y lo dejó pues entonces este quizás podríamos este que danos una oportunidad los dos para ver que es lo que pasa más adelante pues como la vida trae sorpresas y como él tampoco no tiene ningún hijo y yo tampoco pues la verdad no hay ningún problema de que pues nos demos una oportunidad los dos vivir la vida porque hay bastante que que vivir aún estamos jóvenes pues hay que disfrutarla y darles la oportunidad si que estas una gran descarada verdad? si a vos que te pasa? porque me hacías así a mi? porque es cierto ah si ofendiéndome a las otras casas? si eso es una gran atrevida porque te quedas caída pues habla y que estabas haciendo allá? porque me lo estas diciendo pues porque se lo que vi allá y adonde? pues yo no estaba haciendo nada no estaba ni con nadie mmm no no una gran repalosa y ni pena te da de negarlo aquí verdad? y yo que es lo que voy a estar negando si yo no he hecho nada con nadie vos crees que yo ciega estoy que ya estaba vos estabas allá con yo con mi marido y vos allá y no aquí lo viene a negar que loca esta yo no estaba ni con nadie porque ni ha visto ni a su marido porque no esté diciendo que porque no decís la verdad ah? porque no decís la verdad que ella estaba con el porque no estaba con el pero ahora le estoy diciendo que no estaba con el entonces vos crees que yo boba estoy allá estuve viendo vos crees que yo ciega para no notar que era vos con mi marido el que estaba ahí? a ver con quien la vio y a mi me viene a culpar ah si si vos crees que yo ciega estoy que allí estaba pues sentada con él besándote yo no estaba con nadie ya le estoy diciendo por fin a su marido ya le dije que no lo he visto ay si quien era el que estaba ahí entonces? yo no se quien estaba ahí si yo no se no se con quien estaba para decirlo no te da pena venir a a decir mentiras aquí verdad? yo que pena si no estaba con nadie que pena como que si yo no estuve viendo ahí que le tenia abrazada estaban besándose no te equivocada porque yo no estaba con nadie ya le dije usted como cree que se va a equivocar uno aquí conociéndolo como es? ya veo que es una gran resbalosa como que si yo no se que no puede decir la verdad aquí que verdad? a ver con quien la ha confundido y quien más es la que va a estar ahí con él imagínate que yo los he visto ahí todavía me lo estas negando ya le dije que no era yo que no te hagas porque yo estuve viendo ahí a ver con quien me ha confundido a quien le vengo a echar la culpa si ajá a quien le vengo a echar la culpa vos crees que yo ciega soy de que allí pues entonces mire bien para que mire bien las cosas no espérate que por que te hubiera tomado así tal vez hubieras creído hubieras dicho que no era vos porque no las tomaste? no sabes que tienes que respetar a los maridos no sabías que él tenía mujer ya le dije que yo no ando con nadie ah que no andas con nadie no vos crees que y además que con hombres comprometidos yo no me adometría ah entonces por que decir que respetas y entonces por que no lo respetaste a él? ah? decime porque yo no estaba con él no y quien era el que lo estaba besando ahí? yo no estaba besando a nadie quien era el que estaba besando a mi marido? ah si yo era entonces la mentirosa ahí yo soy la mentirosa pero usted es la que viene a él confundiendo las cosas por que no eran así? si ajá te voy a decir que si como que si yo no estaba viendo ahí con mis propios ojos pues ya le dije que no era yo mi pena no te da vergüenza de mi mente? a mi propia cara yo viendo yo viendo todavía ah pues no era mentira lo que yo vi aquella vez que estabas con él? pues ahí hijo te ha confundido usted las cosas él me estaba ayudando no desde ahí vi que de verdad de verdad estaba viendo yo estaba ciega de que usted que usted vos lo que seas estabas ahí con él y desde ahí comenzó algo desde ahí las ha confundido y por que no hablas más? pues confundido 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 porque no es otra cosa no lo puedo decir porque está confundida porque estoy confundida ajá si yo soy confundida si si decía algo pues decir la verdad que te cuesta decir la verdad pues y por que no quedo con mi marido y no quedo con otro yo no me... y que ahí en casa vivís en mi casa y sabes lo que yo hago y no hago ah? y no sabes nada y ahí te vas metiendo con mi marido de re palosa te mandas de palosa con nadie si no te da vergüenza verba no te da vergüenza nada verba que no me va a dar vergüenza no que me va a dar vergüenza pues por que rayos no decís la verdad que ahí estabas comien que verdad quieres que le diga ah? que verdad que te cuesta decir la verdad? si nadie te ha enseñado a respetar a marido yo si te voy a enseñar ah si no te da vergüenza que sos una gran desgraciada ahí con él y todavía en mi cara viene a decir que es mentira no ya le dije pues que más quieres que le diga? no crees que yo estoy ciega ah? crees que soy ciega y a mi que me importa si estas ciega o no? crees que yo soy ciega ah? y a mi que me importa pues ah? porque lo respeta pues ah? porque no respeta pues si no respeta ah y viene a decir que es mentira y está viendo yo viendo todavía ahí y todavía viene a decir que es mentira ah si no le han enseñado a decir la verdad no le han enseñado a decir la verdad no le han enseñado a decir la verdad ah? ajá lo suficiente si? lo suficiente para ver ya y desengañarme que tipo de persona sos esta bueno entonces si esta bueno entonces la verdad que te cuesta decirme que si eras la que estabas ahí con mi marido yo porque le voy a decir que si si no era yo si si mira fíjate que yo te voy a enseñar a respetar porque vos soltame 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 si yo soy la que estaba ahí imaginate que si tuviera un marido no quisiera que estuviera con otra soltame soltame ¿Qué les pasa? Tranquila, hombre, no, hombre, cálmese, cálmese. ¿Qué es lo que les pasa? Bueno, yo sé que nada importa nada lo que estamos aquí arreglando entre mujeres. Tranquila, o tranquilícese, hombre, que los problemas no se resuelven así en esta forma. Ah, sí, usted va a ver que sí hay, hombre. Quítese, usted no importa, ¿eh? Hay que decir que nosotros estamos arreglando. Los problemas hay que arreglarlos de diferente manera. Sí, de diferente manera. Tranquilícese, hombre. ¿Cuál es el problema? ¿Benítez, pues? ¿Benítez, vos? No, hombre, calma. Ah, ¿tú crees que yo no tengo valor? ¿Tú crees que no me voy a defender yo también? Tranquilícese, muchacha, tranquilícese, hombre. ¿Usted va a ver qué hacer? ¿Por qué no le importa lo que estamos arreglando aquí con ella? Este problema se puede solucionar de diferente manera, muchacha. No, hombre, no, no, no se pongan así, hombre, en ese aspecto. Tranquilícese, hombre, yo no sé cuál es el problema. ¿Qué se puede? No, hombre, cálmese, cálmese. ¿Crees que yo no tengo valor? No, hombre. ¿Ya viste quien te defendió también, eso, de tus maridos? No, yo, ella, yo, ella, la... ¿Entra de tus maridos? La conocí el otro día, pues, ella me parece que es una muchacha que no se mete en problemas. Risa me da porque ya tenés otro que te venga a defender. No, 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 yo aquí ando sola y me dirá, ahí viene alguien. ¿Ustedes se vayan a negociar? ¿Quién dice? ¿Quién dice? No, hombre, cálmese, cálmese. ¿A vos crees que yo valor no tengo? ¿Usted piensa que yo me voy a dejar? No, pues, no, yo te dije que puede también, lo que pasa es que no se la vayan a lastimar. ¿Qué? No, no, usted quita contarte, hombre, yo no. Yo no quiero que ustedes este problema lo hagan más grande, hombre, sencilla. Sí, vos es como estás acostumbrada y que te vayan a defender todos tus maridos, a ver cuántas tenés, también te sentás, pues. Vení, pues. Vení, pues. Vení, pues. Hay que ser un poco uno más calmado, hombre. Fíjate que, ¿sabes qué? También no te quiero ver cerca de mi marido otra vez, hoy, sí. No, 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 no. Tiene la culpa de nada, hombre. Déjela, déjela. Déjela, déjela. Mira, ¿sabes qué? Yo te quiero volver a ver junto a él. Y como ahí ya vino uno de tus hombres ahí, ahí te va a dejar con él, aprovechar con él. Yo sé que ella es una princesa, ella es una princesa y no se merece. Sí, aprovechá con él y déjala. Venga, ¿por qué no se vino? No, 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 no. No tiene por qué hacer estas cosas, hombre. Ay, no. Porque ya te levantan los problemas. ¿Cómo él no me iba a defender yo? Que ella estaba hablando mal, esas palabras son, yo siento que son muy pescadas. ¿Usted piensa que yo me iba a dejar? Yo, qué tal.